Perú no ha tenido días de tranquilidad, pues varios disturbios se han vivido en el país y ahora se han registrado protestas por parte de los trabajadores agrarios, en donde lamentablemente ya se ha reportado un joven muerto. Estas muestras de inconformidad tienen el objetivo de lograr que se derogue un régimen de trabajo, es decir, la ley de promoción agraria, la cual es considerada como explotador y para eso los protestantes han cortado suministros y carreteras, lo que ha provocado enfrentamientos con la policía antidisturbios. La víctima murió el 3 de diciembre, identificado como Jorge Muñoz de 19 años, después de haber recibido un balazo en la cabeza, disparado por la Policía Nacional cuando los elementos intentaban despejar la carretera dentro del distrito de Chao, en la provincia de Virú, donde obreros campesinos en huelga bloquearon la principal ruta del país a 490 kilómetros al norte de Lima. Ante esto, el sindicalista Walter Campos, trabajador de la empresa Camposol, acusó a la policía de haber disparado a Mansalva y dijo que la situación se descontroló tras ese asesinato. Por otra parte, el presidente Sagasti, con menos de un mes de haber asumido su cargo, lamentó este evento, por lo que dijo, nosotros no queremos que nadie muera en protestas por defender sus derechos y aseguró que investigarán lo ocurrido. Esto sucedió después de que haya sido despedido el jefe de policía y 17 generales más por haber tratado de diluir una manifestación con agresión en donde dos jóvenes murieron. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.